qué tal amigos de youtube pues en esta ocasión les presento como hice este banquito con escalón muy fácil muy sencillo de hacer estas son las medidas que yo usé para hacerlo pero puede variar dependiendo las necesidades que tengan cada quien y los cortes a 70 grados son estos son los cortes a 70 grados son los cortes a 100 grados son los cortes a 80 grados son los cortes a 80 grados lo que pasa por aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.